For de un distancia, cuno serenata, pa' brindabo' bendijon For de un distancia, ata' nos paranda, deseabo' turcosmón Familia nos dé, para pajo, pa' continuar que duche tradición Visía nos dé, un ratoso, pa' alegrar bocu' algún cancion Cue pasco aquí, ie añaco también, vomita' n'an que da concretizar Cue pasco aquí, ie añaco también, bozoño' n'an dirá realidad For de un distancia, cuno serenata, pa' brindabo' bendijon For de un distancia, ata' nos paranda, deseabo' turcosmón Amigo nos dé, cerca vos, pa' animabo' al mi curazón Cue pasco aquí, ie añaco también, vomita' n'an que da concretizar Cue pasco aquí, ie añaco también, bozoño' n'an dirá realidad For de un distancia, cuno serenata, pa' brindabo' bendijon For de un distancia, ata' nos paranda, deseabo' turcosmón For de un distancia, eh, 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 nostra salutabla, we, eh, eh, eh For de un distancia, eh, 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 nostra salutabla, we, eh, eh, eh For de un distancia, eh, 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 né,верa preoccupi' turcosmón Por ahí nos alma y corazón Por ahí nos alma y corazón Por ahí un distancia Te así que parándate en otra ocasión